Hola, hola mi gente, bienvenidos a otro nuevo video En el día de ahora los van a acompañar a traer No, todavía no les vamos a decir Este, pero ahí pueden ver, mi mami va con guacal y con, ¿qué es eso no? Una saranda Saranda, ya si han de imaginar ustedes, ¿qué vamos a carantear? Una saranda baja que el mía Aquí se cuela la miel Y una pala Así es que acompañemos Tony le va a echar comida a los pollos Uy, cuidado Teo Teo no Mami, estos son unos boladitos que echan cosas peluditas No, no sé, dejo decir los, este, pelitos de gato, los gatitos No, esos son los Aqueles nidos, como ¿Cuál? Ah, sí De ardillas Bien bonitas, ve, mami Para una torta, ve Mami Sí, miren gente Ay, flores Y esa está buena Déjela Teo, déjela Aquí hay más, ve Ya la vamos a llevar Ya la vamos a llevar y la vamos a meter en la red Y ahí hay unas naranjas Ajá A ti, Omigue Ahí hay unas naranjas Vamos a hacer una ¿A dónde? Naranja Vamos a hacer una naranja Te está loco Chibolas Chibolitas Chibolitas ¿Qué son? Chibolitas Naranjas ¿Esa? Naranja Chibolas Mirá Como dije, ahí hay unas naranjas Pues sí Hay unas flores color naranja Quiero decir Pero es naranja Dije, ¿qué hay? Naranja Yo, naranja ¿Me la han buscado yo? Sí Ya Así es, mi gente Aquí venimos a caminar Miren, ya esta tardecita Ya esta fresca a la hora Muy rica Muy rica, rica Y pues ahora venimos A traer tierra Vean Bueno, ahora sí Y ya están echando la tierra Y para acá Sí, miren Si la vamos a llevar coladita Porque esta tierra La queremos para algo pues Muy diferente Va a donde no tiene que ir con Ajá Con piedra No va a ir con piedras Ni con Ni con terrones grandes Sí Quítense Quítense No respiren Y yo no respiren Se hubieran puesto Algo Sí, ven ¿Talzón aquí? Como no hay mascarilla Feo, Toni Váense de ahí Va, despacio Denle Para que no Es que Es que Así de Nombre Así de Ya quites Va, ahí está Miren todo lo que queda ahí Solo Terrón grande Ahora lo voy echando Por poquito Para que no lo cueste Poquito a poquito Suave, suavecito No vamos a pegar No, 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 no Mucho Se mete Mucho Mucho Ahí Más rápido Sí Así que así Así se va licuando Junto Licuando Así se va Colando Así se va Licuando Es que ustedes ya Ya saben que yo como soy Va toda Revesada Toda Arrevesada Gente Le cabe otro poquito Sí Entonces para que trajimos el guacalito Es el viajero Pero dice que le pica esta ruedita aquí Cabal esta ruedita Solo esta ruedita ¿Por qué será? No sé Es que tiene una pena Ah Por eso le pica Mami Ahí va el viajero ya De las 5 De la tarde Ay me dolió Más que mía Quizás Vamos Sí Ya Se llenó Empieza Bueno vamos a ver si no funciona Porque se ve una tierra bien rara Sí Bien este No crea No creo que se vaya a hacer así como usted quiere Ay como yo lo que quiero hacer es blerito fino ¿Cree que se hace? Bien como el perroncito se despliega Quiero también para otra cosa pero Ya no vamos a alcanzar ahorita porque se nos hizo Sí Tarde Y miren Ahí anda oso Y la osa Y la nala Ay no ahí anda ella ¿Qué anda haciendo ahí? Digo yo Vamos Hasta ahí anda Creo que no vamos ya Sí Aquí está hueca No tengo ganas de irme para la casa Fíjense que Ya lo voy a quebrar Dice que cuando estoy en la casa No me dan ganas de salir Ajá Se queda entonces Yo con los amigos me voy Ajá Ahí está el volado del agua El agua Vamos Sí El agua del El de ahí El de ahí El de la gente lo está construyendo ¿Ves? Ajá Aquí hay un Aquí hay este Como un Tal vez no la vien a la cara pedra ¿Qué o? Veníte Un qué pues Este Algo Calla ahora o Habla ahora o calla para siempre Algo escondido No le digo Aquí está la La palanca No la La bombita Una cosita Que Ah Aquí te desahora Mami Esa Este Este Cosa este Desaira El caño El tubo Ah Como ahí va el tubo Para abajo Ajá Y aquí Vieras hay veces Como este Suena Este Como un Zumbidito Donde está Sacando el aire De la Cañería Ajá Ah Digo aquel Porque yo un día Por aquí andaba Parece que abonando Andaba Ayudándole a mi tubo Uy Cuando Cuando esté Yo oía Zumbido Como un Pillidito También Y yo Qué es eso Y ya me dijo Que ahí estaba Que eso era Lo que Pillaba Ahí vieron Que me Me pica La Me pica La garganta Algo Me he pasado Que me dio Mi mami Me pasó Fíjate Era Zorritón Sí Ese dulce Sí Bueno Cómo sentía Yo Ardura En la garganta Porque tu tío Renan Los dejó Comiendo Por Los dejó Pero atascados Bueno Bueno Ahora sí Ya vamos A irlos Para la casa Con la tierra Porque Vamos a ir a preparar Un No sé Bueno Aunque si no Se les puede Hacer eso Grabar ahora Ustedes sí saben Que no es para comer Vamos a ir a preparar Otra cosa Porque Les decimos Que vamos a ir a preparar No es para comer No se sabe Si le podemos Grabar ahora Si le vamos a poder Grabar ahora O mañana Pero se lo vamos A grabar Ahí van a ver Para qué va a ocupar La tierra Mi mamá No les ha enseñado No les ha dicho No Ah bueno Entonces tienen que estar pendientes Para dónde Esa mujer Dios mío Ah Yo pegué Que a ver A qué iba Man Así se ve bonito Si Sin luz Sin luz Se ve bien Ay Miren Ve Ese palito Tiene de aquellos Que me gusta A mí ¿Lachito? Si Son cachitos Y lo que tiene adentro Sí Como los míos ¿Por qué? No necesito Bueno Este El palo Tiene cachitos Sí Sí Y usted Yo tengo cachos No Sí Pero se me caeran Sí Bueno Bueno Este Miren pues Gente Como les digo De esto me gusta a mí Miren Solo que esto no lo vamos a comer Porque ya está en suerte Pero Ya vamos a pie Ya vamos a pie ¿Qué es? Cachito Allá va un carrillo Miren Ya va a pasar allá Vean Esos Esos son los que uno llama aquí Para cuando quiere ir a Por ahí no más cerca Se les llama Tiling Tiling Ey Un viaje Y ya llegan a la casa Así que ya los vamos a ir despidiendo Mi gente Saluditos y bendiciones para todos Y gracias por acompañarlos Saluditos